Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal con un nuevo vídeo para tratar, pues yo creo que el gran bombazo que tuvimos ayer que fue las nuevas fechas de estreno de algunas de las películas de DC no son nuevas fechas realmente, sino que son un cambio de tal forma que se retrasan algunas y se adelanta una esto trae un nuevo panorama del calendario de estreno y eso es precisamente lo que quiero analizar aquí con todos vosotros vamos a ver cómo se queda el calendario de estreno del año 2020 en el que estamos actualmente el 21 y el 22 tanto para las películas de Marvel como para las películas de DC así que vamos a hacer ahí un análisis, vamos a ver cómo se queda la cosa que yo creo que está bastante apretadita y nada, vamos a ello, comenzamos Antes de comenzar, como siempre, pues el tema de suscribirse, si todavía no lo habéis hecho, por favor suscribirse y activar la campanita que siempre viene bien para el crecimiento del canal y ahora tras el autobombo, pues vamos a hablar de las fechas, empezamos con esas tres nuevas fechas que son de la película de Batman, la película de Flash y la película de Shazam 2 las nuevas fechas que se han dado, pues son que la película de Batman que se iba a estrenar el 25 de junio del 2021 pasa ahora al 1 de octubre del 21, estamos hablando de unos meses, poquitos meses, pero al menos se queda en el mismo año después nos vamos con Flash que curiosamente se adelanta su estreno y pasa del 1 de julio del 22 al 3 de junio es decir, un mes antes, y por último tenemos Shazam 2 que pasa del 1 de abril al 4 de noviembre del 22 es decir, que se retrasa unos 6-7 meses aproximadamente bueno, la película de Batman, el retraso yo creo que va directamente relacionado con el tema del rodaje sabemos que tienen rodado nada más que un cuarto de película por lo tanto han retrasado la película para ganar tiempo, no es por otra cosa curiosamente esto ya se está enlazando con la idea de que, claro, la película se va a estrenar en el mismo mes que Halloween y se dice muchísimo que la película se toma inspiración, como poco, aunque todavía no confirman nada pero bueno, son los rumores, que toma inspiración del famoso cómic, el largo Halloween de hecho uno de los co-escritores de la película ha soltado un tuit que parece apuntar en esa línea que ahora la película está más en el ambiente de Halloween pero bueno, está curioso y yo creo que es más bien una anécdota más que algo buscado algo que ha marcado por fuerza mayor más que otra cosa la película Flash es otra que ha cambiado de fecha no sorprende el cambio porque es que realmente cuando Marvel Studios hizo todo el cambio de calendarios anunció el estreno de Capitana Marvel 2 para el 8 de julio es decir, una semana después de estrenarse Flash llegaba Capitana Marvel 2 que además los rumores de estos últimos días la colocan como la gran película del UCM para los próximos años algo así como Capitana Marvel y... Capitán América y Civil War, perdón entonces, pues bueno, es normal que Warner Bros. haya decidido cambiar la fecha lo que sí resulta curioso es que hayan adelantado la fecha es decir, la adelantan un mes cuando precisamente está ahora muy la polémica del actor Ezra Miller que como sabemos salió un vídeo en la que no quedaba muy buena posición como un fan sin entrar mucho en el tema pero que bueno, se quedaba ahí un poco en el aire qué va a pasar con el actor es una alegría que por lo menos se adelante un mes porque ya sabemos que Flash estaba haciendo la película maldita que nunca conseguía salir adelante y que pues si se iba retrasando, se iba retrasando y no tomaba cuerpo nunca entonces, bueno, que se adelante un mes pues está interesantón y por último tenemos Chazán que se distancia aún más del estreno de Black Adam que recordemos Chazán y Black Adam pues son las antítesis en los comics y bueno, pues ahora se distancia un poco más su estreno y estos 6-7 meses ha hecho que muchos fans vuelvan a retomar el tema de qué va a pasar con los actores más jóvenes porque claro, van a hacerse adultos más rápido como sabemos están a unas edades muy jóvenes y pocos meses que crezcan pues se nota muchísimo un cambio físico importante y la magia de Chazán pues es que son niños transformándose en adultos el director ya ha contestado en un tweet diciendo que eso no va a afectar en nada que no tiene por qué representar la misma edad que en la primera película así que pues básicamente van a mostrarlos tal cual no van a rejuvenecerlos de ninguna forma estas tres nuevas fechas pues colocan una nueva situación en el calendario y ahora lo que quiero ver con todos vosotros es cómo se queda el calendario de estrenos de Marvel y de DC porque creo que la cosa queda bastante, bastante apretada y yo creo que se van a producir unas rivalidades interesantes porque hay estrenos que están prácticamente a un mes de distancia el uno del otro así que vamos a ir año por año analizando cómo se queda la cosa de momento el 2020 se queda con los tres estrenos de superhéroes que nos quedan que son el 14 de agosto Wonder Woman 1984 el 2 de octubre Venom 2 y el 6 de noviembre con Viuda Negra bueno lo de Wonder Woman 1984 ya se ha comentado muchísimo es una fecha muy 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 justa en el calendario y no me extrañaría nada que Warner Bros decidiese mover ese estreno a otra fecha aquí es importante aclarar que se está diciendo que a pesar del nuevo calendario de fecha de Warner Bros ellos siguen manteniendo reservadas las fechas del 25 de junio del 21 y del 1 de abril del 22 que era cuando estaban fijadas los anteriores estrenos de superhéroes entonces se comenta que cabe la posibilidad de que a lo mejor otros estrenos de Warner Bros se puedan mover a esas fechas posteriores y así por ejemplo se pueda a lo mejor estrenar Wonder Woman 1984 en diciembre en un momento dado si consiguen mover fechas de estreno de Warner Bros a finales de año pues la mueven donde estaba una película de superhéroes y colocan ahí Wonder Woman 1984 para alejarse de agosto que cada vez está más claro que si en el hipotético caso de que puedan estrenarse están muy lejos de conseguir la taquilla que se pudiera alcanzar porque seguramente va a haber medidas de control y las alas de cine no se van a poder llenar hasta arriba entonces eso se va a quedar seguramente con algún cambio de fecha si nos vamos ya al 2021 ya empezamos a tener un año de estreno bastante cargadito y el primer estreno llegaría el 12 de febrero con Eternos al mes siguiente tendríamos el estreno de Morbius de Sony Pictures y ahora después ya tenemos que esperar para mayo que es cuando sería el estreno de Shang-Chi la película de Marvel Studios dos meses después tendríamos el estreno de Spider-Man 3 el 16 de julio del 21 el tema de Spider-Man ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión está muy complicado Sony Pictures está tardando en retrasar la fecha de estreno porque en el hipotético caso de que se pueda reanudar el rodaje para septiembre o octubre que habrá que ver también eso si se puede hacer que está muy complicado pero bueno en el hipotético caso de que empiece en septiembre o octubre es muy difícil que pueda estrenarse la película en verano del 21 está muy 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 apurado ¿qué pasa? que eso ya estuvimos analizando en otro vídeo que voy a dejar por aquí arriba no sé si se va a ver si yo creo por ahí está muy apretado el calendario de estrenos es decir no hay más hueco para estrenar más cosas entonces no sé lo que va a hacer Sony Pictures yo la verdad estoy expectante a ver qué quieren hacer y con qué nos sorprenden yo creo que seguramente van a tener que alejarlo del estreno de verano que es lo que siempre como decíamos también en aquel vídeo es lo que se ha venido haciendo con el trepamuros si seguimos mirando las fechas de estreno bueno pues menos de un mes después de Spiderman como ya sabemos tenemos el estreno de la película Escuadrón Suicida de James Gunn esto no es nuevo estaba fijado el estreno y mantiene su fecha de estreno James Gunn viene diciendo todos estos días que no se mueve de fecha ellos están avanzando la edición de la película desde su casa en concreto James Gunn y todo lo que puede retrasarlo según ha dicho él es el tema de añadir los efectos especiales que ya no está en su mano y depende de la empresa que se encarga de añadir esos efectos entonces él cree que sí va a seguir en fecha que todo va tal cual calendario y ahora después nos vamos al último trimestre del año que es donde se empiezan a aglutinar los estrenos tenemos el 1 de octubre la película de Batman que como hemos dicho antes va al mes de Halloween pero además llama la atención que la película se va a enfrentar directamente o prácticamente con la película de Uncharted es la adaptación del videojuego que protagoniza Tom Holland y que se estrena el 8 de octubre gente ya que se está echando a temblar un poquito por lo que pueda pasar ahí al mes siguiente tenemos la película de Doctor Extraño 2 el 5 de noviembre del 21 y ya para acabar el año tendríamos el 22 de diciembre Black Adam es decir, estamos hablando de estrenos que están a prácticamente un mes de distancia entre Batman y Doctor Extraño hay prácticamente un mes y teniendo en cuenta que además son dos estrenos muy fuertes Batman es una película muy esperada como ya sabemos por tanto sería de esperar que fuese bien en taquilla y Doctor Extraño también va a ser una pieza importante en estos primeros años del UCM que están por venir por tanto son dos pesos pesados que se estrenan ahí y después tenemos en diciembre es decir, a mes y medio un poquito menos de distancia de Doctor Extraño tenemos el estreno de Black Adam que además está protagonizado por Dwayne Johnson que ya sabemos que la superproducción se le da muy bien y últimamente lleva unos años en los que está siendo más o menos taquillero por tanto también va a ser un peso pesado entonces se nos queda un final de año bastante cargado de estrenos y veremos a ver cómo se resuelve todo eso el año 2022 está un poco más tranquilo pero también tenemos algunos estrenos destacados si los vemos comenzamos el año en febrero del 22 con Thor 4 en abril, en concreto el 1 de abril tendríamos la fecha que se habría reservado Warner Bros. para un momento dado poder estrenar algo ahí y ahora después tenemos un trimestre bastante interesante porque tenemos el 6 de mayo Black Panther 2 que recordemos la primera fue un taquillazo es decir, que esta segunda tiene pinta de que va a ser también bastante buena en taquilla menos de un mes después tenemos el estreno de Flash el 3 de junio y un mes prácticamente después tenemos el estreno de Capitana Marvel 2 que como hemos dicho antes es pieza importante también del UCM con Flash estoy un poco expectante porque no sé qué va a pasar se supone que esa película va a traer un cambio importante en el universo extendido de DC o como lo queramos denominar, el universo de películas de DC porque se supone que va a adaptar Flashpoint pero bueno, está por ver pero bueno, se supone que va a ser un estreno bastante potente entonces tenemos ahí una entrada de verano con bastante fuerza y ya después nos vamos nuevamente como pasaba el año anterior al último trimestre del año que está igualmente muy cargado porque tenemos el 7 de octubre una película de Marvel Studios que todavía no han revelado, está por verse tenemos el 4 de noviembre la película de Chazán 2 como ya sabemos y justamente mes y medio después tenemos a Aquaman 2 es decir, prácticamente DC se está canibalizando a sí misma porque está poniendo un estreno después del otro a prácticamente también un mes de distancia que es un movimiento muy raro además, ese diciembre se estrena una película de Star Wars que bueno, sabemos que las últimas películas no están siendo tan buenas como por lo menos están siendo muy criticadas o más polémicas que antes pero siguen siendo éxitos fuertes de taquilla no siguen teniendo recaudación y por tanto ninguna película se quiere enfrentar directamente a ellos entonces Aquaman 2 tendría también ahí que luchar contra Star Wars por eso se está comentando muchísimo el tema de que se lleven la película hasta 2023 que es un año en el que todavía no hay muchos estrenos están fijados algunos de Marvel pero bueno, habría hueco pero claro, aquí lo que pasa es que Aquaman se alejaría del estreno en diciembre que tan bien le funcionó en la anterior ocasión con la primera película evidentemente Warner Bros. quería repetir un estreno en diciembre para repetir la fórmula, repetir fecha, repetir todo y que funcione entonces ahí está también la duda de qué va a pasar si se van a atrever a llevarse a lo mejor a primavera del 23 o si estaremos hablando de incluso diciembre del 23 pero que ya habría que ver exactamente con qué compite porque si no me equivoco ahí también tenemos el estreno de una de las películas de Avatar entonces está un poco ahí en el aire qué va a pasar exactamente en resumidas cuentas yo creo que va a seguir habiendo algún que otro cambio de Warner Bros. de cambio de fechas porque lo veo demasiado apretado Warner Bros. tiene mucho que jugarse con el cine de DC todos sabemos que está ahí en una situación con estrenos muy potentes que prometen muchísimo y por tanto la lógica es que intenten ir a los seguros y evitar enfrentamientos que no tienen sentido entonces tendrá que buscar huecos y distanciarlos un poco más aunque tengamos que esperar un poco más los fans para disfrutar de ellos pero ir sobre seguro para que las películas sean un éxito tengan buena recepción en taquilla y se puede ir construyendo ya ese universo de películas de DC aunque no esté conectado con lo que quieran hacer pero que tengamos ya unas rutinas de películas de DC que vayan más al ritmo de otros superhéroes que vamos teniendo en la pantalla en el caso más concreto de Marvel sobre todo para la alegría de los fans de DC que vemos que no termina eso nunca de cuajar y van ahí a patrón picones soltando películas pero no van a un buen ritmo no van a una marcha continua y bueno hasta aquí el vídeo quería hacer un análisis muy rápido exponeros la situación de cómo se quedan estos tres próximos años había pensado en analizar también el 2023 pero es que realmente nada más que tenemos estrenos de Marvel y lo veía un poco sin sentido porque no hay mucho que comentar digo bueno pues me quedo hasta el 2022 y ya si van saliendo cosas pues lanzo un nuevo vídeo y nada más si os ha gustado el vídeo como siempre por favor un me gusta que siempre se agradece y nada cualquier cosa cualquier cosita pues ya sabéis tenéis los comentarios abiertos para comentármelo nos seguimos viendo un saludo